Mi orgullo se ha muerto en una botella Mi cielo tiene más promesa estrella Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias Borracho, amor, de mal en paz, 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 de mal en paz Borracho, amor, de mal en paz, de mal en paz, de mal en paz, de mal en paz Abriendo que es el 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 que Gracias.